Este lunes, se registró un enfrentamiento a balazos, entre civiles armados, y elementos de la Guardia Nacional, en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con las primeras versiones, los hechos sucedieron alrededor del mediodía, cuando un convoy de militares y guardias nacionales, realizaban recorridos de vigilancia, en la Colonia La Campiña, en donde se encontraron con un convoy de cinco vehículos, tripulados por sujetos fuertemente armados. Al verse descubiertos, los pistoleros comenzaron una agresión a balazos, lo cual provocó el pánico entre vecinos de la zona, y en una escuela cercana. Afortunadamente, los oficiales lograron repeler el ataque, y los agresores se dieron a la fuga en distintas direcciones, por lo que se desplegó un fuerte operativo en la zona. Cabe destacar que la balacera, ocurre a unos días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, haga una gira por el estado. De momento se desconocen mayores detalles sobre el enfrentamiento, sin embargo, en las redes sociales ya circulan algunos videos de la balacera, y ya se habla de una nueva ruptura dentro del cártel dirigido por Ismael Zambada, e Iván Archibaldo. Están en decide que estaba en las escenarios de la tarde de la tarde de la tarde de la tarde del cártel. Ha sido un gran representante de los cronelos laboral de la tarde del cártel. A partir de la tarde de la tarde del cártel del cártel mundial, por lo cual lo dejó en las escencios. que si van a querer pleito trucha 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 chavalones se tramaron a la isla casi me vuelan al copete y estaba sacando dinero del cajero qué pasó lo que está pasando ahorita recibimos nosotros un alertamiento a través del 911 se activó el botón de pánico personal de la guardia nacional y del depósito mexicano porque estaban constituyendo una base de operaciones de carácter institucional estaban efectuando recorridos en este sector cuando unas eventos que pasaron hay un intercambio de disparos las camionetas se dieron a la fuga y ahorita tenemos ya ha desplegado un dispositivo en todo ese sector para tratar de ubicar a los responsables de estas tres a cinco unidades fueron las que pasaron y les tiraron a los compañeros cuando ellos vieron que venían estas camionetas y les iban a hacerla era más una unidad que la que venían ellos no ellos vienen en cuatro unidades ellos uno aseguro que vieron una camioneta pues que fueron dos yo digo que aproximadamente eran tres camionetas personas heridas no hay ningún, no hay personal herido de parte del personal tanto de la guardia nacional como del pacífico se encontraron en este punto, en esta esquina exactamente en este punto fue la agresión ellos venían haciendo este recorrido sobre esta calzada precisamente cuando fueron agresos también reportaban que en otros puntos también se gobierna estamos tratando de verificar a ver si es cierta la información por lo menos de dos lugares que nos dieron nuestras ubicaciones ya descartamos que haya personal con exportando armas o que esté realizando alguna actividad sobre algunos puntos ya quedaron descartamos unos colegios de aquí sacaron también no se... ya verificamos yo creo que escucharon a ellos los disparos realmente fue un alertamiento que hicieron a la población estudiantil ya se verificó no hay personas dentro del territorio fueron únicamente como una medida preventiva ¿Cubicaron los vehículos de donde les empezaron a disparar? hasta el momento todavía no hemos localizado alguno ahorita nos vamos a mover de aquí para efectuar este recorrido de seguridad en ese sector aquí ya está el coordenado del área se va a quedar únicamente el personal de la policía municipal que va a cumplir como primer respondiente de este sector ¿Esto será parte de los operativos que están llevando a cabo en las agresiones ya? ¿Esta agresión por parte no? Sí, es correcto porque ya desde la semana pasada hemos tenido ya una serie de eventos hemos tenido cinco eventos de alto impacto se han asegurado a nueve personas, más de 24 vehículos, más de 40 armas de diferentes equipos tácticos, cargadores, más de 100 cargadores y armamento pues que han traído a ellos consigo que en su momento en cada evento se han informado por una vez Muchas gracias, vamos a continuar con los recorridos Gracias 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 Gracias